Con un minuto de silencio en honor a las víctimas de los atentados del 15 de septiembre del 2008 en la plaza Melchor Ocampo, el candidato al gobierno de Michoacán de Movimiento Ciudadano se pronunció en contra de lo que llamó un modelo fallido contra la inseguridad. Levantamos la mirada, quienes estamos cansados del mismo modelo fallido que nos ha arrebatado nuestra seguridad, nuestro patrimonio y las oportunidades de desarrollo de este gran Estado y que está sumido en una profunda crisis en la peor de su historia. En un evento denominado Levantemos la Mirada por la Paz, Manuel Antunes responsabilizó al PRI, PAN y PRD de esos atentados y de mantener hasta hoy a la entidad con un gobierno en terapia intensiva. Ellos, el PRI, el PAN y el PRD fueron los responsables de esta y muchas otras tragedias más. Tenemos a un gobierno enfermo en terapia intensiva de ya hace tiempo, producto de la corrupción. Este enfermo que está en una fase muy complicada ha sido producto de la corrupción. La corrupción ha originado, primero, inseguridad y segundo, una alta deuda pública. En este evento, que concluyó con el lanzamiento de Globos Blancos, el candidato de Movimiento Ciudadano también criticó la ostentosidad con que se ha conducido Silvano Orioles al acudir a sus eventos de campaña en helicóptero o vehículos de lujo. Para Quasar TV, Sandra Sainz